Buenas en este vídeo voy a trabajar este pequeño este es un desojo ya veis cómo sigue tirando y ahora lo que tengo que hacer es empezar a trabajar esas ramas para seguir buscando ramificación más fina vale lo primero que voy a hacer es quitar las ramas que no me valen que me sobran o simplemente llevar las ramas hacia atrás porque ya tengan un grosor digamos adecuado y luego seguramente tenga que alamblar algunas de estas ramas por ejemplo esta de aquí me la llevo hacia atrás esta de aquí voy a quitar este toconcito para que se vea mejor el entrenudo un entrenudo cortito y corto por aquí ahora tenemos esta de aquí que vamos a cortar por aquí y el toconcito también lo vamos a cortar y esta rama de aquí la cortamos y ésta nos vale para dar volumen vale esta que sale por aquí que está vertical igual la cortamos por aquí y es una rama que nos vale para dar volumen vale ahora tenemos esta rama de aquí igual no lo lleva un poco hacia atrás están aquí también está de aquí buscamos entre uno más cortito nos quedamos con él y estas dos lo que hay que hacer ahora es darle un poco de movimiento y ya está y esta de aquí la quito el tocon me lo llevo hacia atrás también y estas dos lo que hay que hacer ahora es darle un poco de movimiento y ya está vale empiezo dando un poco de movimiento a estas dos ramas y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, en esta posición creo que lo vais a ver un poco mejor. Este alambre lo pongo de esta manera para girar las ramas hacia que el lado, puesto que no está colocada como yo quiero. Entonces ahora puedo girarla. Y ahora la oriento como yo quiero. Ahí la tengo ya girada y ya están colocadas las dos ramas. Ahora vamos con estas dos, con esta y con esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, y estas dos ya están alambradas. No sé si lo podéis ver bien. Ahora tengo calambar esta de aquí. ¡Gracias! Y si os fijáis en estas ramas, cuando vuelva a crear dos ramitas nuevas, va a tirar una hacia aquí y otra hacia aquí, como están las hojas ahora mismo. Eso no lo quiero yo. Yo quiero las ramas bien colocadas y que las hojas, digamos, las ramas siguientes estén colocadas como paralelas al suelo. Entonces, al alamblar de esta manera, lo que hago es que puedo girar las ramas y colocarlas como yo quiero. A ver si se puede ver la cámara. ¡Gracias! 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 Vale, ahí se puede ver mejor. Ahora ya tengo las siguientes yemas, digamos, orientadas como yo quiero y las próximas ramas van a salir bien en la dirección que yo he elegido. Vale, espero que ahí podáis ver mejor la ramificación. Los trabajos de primavera y verano con hojas a la hora de alambrar, pues no se ven muy bien, no se ven mucho y menos si estás grabando. Pero de esta manera creo que podéis ver un poco por debajo cómo va, cómo va ramificando, cómo va teniendo conocida toda la rama y cómo ya estamos creando ramificación más fina. Esto cuando llegue otoño-invierno, pues lo veréis mejor y ya desde arriba con el árbol desnudo, pero ahora mismo lo tengo que mostrar así y espero que de esta manera quede un poco más claro. Y este es el vídeo de hoy, el trabajo en la rama de este pequeño desojo. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!